También debemos decir que en el año 2007, cuando estuve aquí, había otro mundo y que hoy hay otro mundo que exige de este MERCOSUR. Que, como dije adentro, no es lo mejor, pero es el único instrumento que tenemos, la unidad y la integración, para seguir profundizando este proceso de profunda democratización. Porque no hay democratización únicamente porque la gente cada cuatro años elija un presidente en una urna. Hay una verdadera democratización cuando la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a los bienes y servicios universales y mejorar su calidad de vida. El que asuma Venezuela no es solamente un hecho burocrático, no es un hecho más. Es un hecho demostrativo que hemos sido capaces de ampliar, de incorporar, de integrar, de superar prejuicios y de ser más. Porque, ¿cuál es la gran virtud de la política? Sumar, no restar ni dividir. Sumar y multiplicar esfuerzos. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, con su inmensa capacidad de recursos naturales en materia energética, que lo hace vital a este proceso de integración que es el MERCOSUR. No lo digo hoy aquí, me deben haber escuchado repetirlo en todas y cada una de las reuniones por las cuales luchábamos por el ingreso de Venezuela. Debemos cerrar la ecuación energética, porque alimentos, energía y tecnología van a ser los tres vectores, las tres grandes claves del desarrollo de este mundo que viene.